El día de hoy estoy en el tianguis de las torres y voy a comprar todo lo que ustedes me pidan. El día de hoy ustedes serán cómplices de las locuras que haremos en este video. Ya que me retaron a comprar múltiples cosas en los comentarios y como bien saben yo no me rajo. Si les gusta esta nueva sección del canal y quieren aparecer en el próximo video comenten a lo que me retan para el próximo y posiblemente sean seleccionados. Asimismo no se olviden de dejar su licazo porque de esta manera sé si les gustó esta nueva sección. Sin más dilación empecemos con el video. ¿Cómo ven que Alertmon40 me dice que haga un PC Gamer con el presupuesto del sueldo mínimo en México? ¿Tú crees que se puede armar algo así güey? Si, aquí en el tianguis yo digo que si. Es buscarle pero la neta si se puede. Si güey yo creo, o sea yo la neta no sé de PCs güey pero ustedes son los masters güey. La neta he visto y creo que si lo van a lograr. Así que pues empecemos la cacería. ¿En cuándo tienes tu Xbox? Dame tres barros. ¿Tres barros? En esta parte Mr. Inque nos reta a armar una Xbox 360 por 300 pesotes. Pero siendo realistas, por esta cantidad podemos armar una en mejor estado. Pero ya saben mi ideología. Lo peor del tianguis es lo que al final termina jalando. De alguna manera siempre nos cae a la boca y termina siendo verdad. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Se la llevarían? Pues cámara, me rifo. ¿Va con el controlito verdad? Esta es la consola que compramos por 300 pesos. Les voy a decir algo y quiero que me crean. O al menos que me den su opinión. Y es que sí, tenía sus detalles. De la carcasa está rota. Pero de ahí en fuera, lo que son las tapas de la carcasa frontal, lo que es el color de la consola y el estado, yo considero que es aceptable. Vamos, no es la mejor consola que hay en el tianguis, pero realmente tampoco es la peor. El pequeño detalle por el cual compré esta consola es que tiene la entrada de componentes y no tiene HDMI. Y si bien recuerdan, yo siempre les he dicho que no compren estas consolas. La razón por la cual yo la compré es que hace algunos meses me hice de este mueble oficial de Xbox 360 de aquellos años cuando las vendían en las tiendas departamentales. Y realmente, como es una de mis consolas favoritas, decidí, pues, conservar esa esencia y buscar una de las primeras interfaces. Así que conectémosla, a ver qué nos espera. Así que, encendámosla, esperemos un poquito el suspenso. Y como ven, funciona correctamente, ya con que encienda es ganancia. Esta interfaz que les estoy mostrando, con la que viene la consola exactamente, es la segunda interfaz. Y de la que estamos en busca, es de la primera para este mueble. Así que, ni pedo, tendremos que seguir buscando. Y es para lavar la ropa. Y es para lavar la ropa. En este puesto, creo que cumpliremos el reto de nuestro compa Alert Moon. Ya que nos retó a armar un PC Gamer con el salario mínimo en México. E investigando un poquito, actualmente el sueldo mínimo es de 3100 pesos mexicanos. Y en este puesto, por cada PC, querían 180 pesotes. Así que, decidí darme grasa y checar cada computadora. Lo cual, fue una tarea difícil, ya que como saben, no es de mi área tanto comprar PC. Pero, hay una cosa que sí sé. Y es diferenciar el tipo de RAM que ocupa cada PC por el slot. Y viendo las entradas que tenía de RAM, me di cuenta que eran DDR4. Por lo cual, esto nos asegura que mínimo, tiene procesadores de cuarta generación. Así que, agarré las dos más actuales que habían en este puesto. Y me las llevé a casa. No me pude aguantar las ansias y las chequé en el auto. La verdad, llevé mi desarmador y empecé ahí a desarmar. Pero bueno, ustedes sean pacientes y espérense a que vayamos a la casa. Esta fue una de las PC que compramos en el Tianguis por 180 pesotes. Lamentablemente, y como vienen muchos PC del Tianguis, esta PC venía sin disco duro y sin memoria RAM. Que es algo de lo más caro. En cuanto al procesador, estábamos en lo correcto. Ya que tenemos un Core i5 de sexta generación. Así que, con el procesador, ya recuperamos toda nuestra inversión. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más sale en el Tianguis. A ver si podemos complementar esta PC. ¿Qué pedo, Mavis? ¿Tú cómo viste esa PC con un Core i5 de sexta que acabamos de agarrar, güey? No, la verdad, está rayadísimo, güey. Por el precio y... 180 baros, güey. Yo no me imaginé la neta lo del procesador, pero... Bueno, es bien sabido que siempre ese tipo de gabinetes se esconden cosas chidas detrás de ellos. Es un albur, ¿no? Es un albur agarrar esas madres. Porque, como siempre van cambiando de generación, puede que te toque algo muy... Muy antaño, como algo muy reciente. Y la neta, no mames, te rayaste bien cabrón. ¿Tú qué crees que vaya a correr esa madre, güey? Güey, sin pedo sí siento que te corre todo lo actual de videojuegos. De manera jugable, de manera jugable. Es todo, güey. Eh, bueno, raza. Este compillo de aquí me está retando a comprar una Nintendo Wii U por tan solo 600 pesos. Pero hay una cuestión. La compraría. Sin embargo, yo en un video anterior ya he comprado una Nintendo Wii U por ese presupuesto. Jalando, le hicimos reparaciones, le hicimos absolutamente de todo. Así que, pues, la consola quedó al 100. Incluso con un juego. Así que, si no han visto ese video, los invito a verlo en videos anteriores. Lo estarán viendo aquí en la pantalla. Pero bueno, continuemos. En los tianguis siempre suelen salir este tipo de ofertones. Pero, seamos realistas. Hay que tener el dinero en mano para hacer alguna oferta. Por eso les presento a Pinomo. Esta es la aplicación ideal para introducirse al mundo del trading y generar ingresos inteligentemente. Ya que la aplicación es fácil de entender y se puede utilizar en móvil o en PC sin problemas. Y si utilizan mi código de promoción para registrarse, duplicarán su primer depósito. En mi caso, invertiré 200 dólares, que son aproximadamente unos 4 mil pesos mexicanos. Y diré que la gráfica bajará en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, acabo de generar esto en tan solo un minuto. Una completa locura. Y para esto, solo necesitan ser mayores de edad. Porque sí, esto implica ciertos riesgos. Y si son nuevos en el mundo del trading, les recomiendo practicar en su cuenta demo todo lo que quieran. Igualmente, les será de ayuda seguir a Binomo en sus redes sociales. Porque ahí les darán consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. ¿En cuánto tiene su Xbox? ¿Para? Para este reto, Julio González 08 nos reta a conseguir una Xbox clásica por 300 pesotes. Y vaya que en este puesto la venimos a encontrar. La verdad, me gustaría sacar esta consola en este video y complementar el reto. Pero, la vamos a dejar para el siguiente video. Ya que vamos a hacer una cosa de locos. Yo se los dejo ahí. El próximo video va a estar muy perro. Pero bueno, vamos con el siguiente reto. ¿En cuánto tienes tu gráfica? ¿La 10.50? ¿La puedo checar? ¿La puedo checar? Hay que ser realistas. Y es que esta 1050Ti normalmente está en estos precios. De 1500 pesos a 1800 usada. Solo que hay una cuestión. Y es que el vendedor decía que estaba completamente nueva. Eh, sí. No mentía. Cuando yo la chequé, estaba como nueva. Incluso la bolsa antiestática todavía tenía el sello de que no había sido abierta. Así que me pareció una perfecta opción para la PC Gamer del Tiangis. Ya entre regateando con el vendedor y todo eso, pude bajar la tarjeta gráfica a 1500 pesos. Ahora sí, creo que ya podemos probar este tremendo monstruo. Solo que hay una cuestión. Y es que como les dije, a esta PC le sacaron las memorias RAM. Así que de plano, estas sí las busqué en Facebook y pude encontrar cada módulo de 8 GB en 350 pesos. Y como todavía tenemos mucho presupuesto de sobra de los 3100 pesos, decidí comprar 4 módulos. Dando un total de 32 GB de RAM en DDR4. Creo que esta PC va a ser un tremendo monstruo. Al final, la tarjeta gráfica no cupo en el pequeño gabinete, por lo que tuvimos que recortar el presupuesto. Y poner esta gráfica de 1000 pesos. Para los que no la conozcan, se las presento. La legendaria GT 1030 de 2 GB. Que a más de uno le salvó el trasero en la crisis de pandemia. Y la verdad es que embonó perfectamente en el gabinete. En cuanto al almacenamiento del sistema operativo, compré este SSD nuevo sin carcasa de 240 GB en 250 pesos. Para el presupuesto que tenemos, el tener una carcasa es un lujo innecesario. Al final lo adaptamos y quedó bastante facherito. Como esta PC no es tan vieja, le instalamos Windows 10 Pro sin ningún tipo de modificaciones. Como dato curioso, el Windows ya venía activado. Venía ligado una clave de activación a la motherboard. Por lo cual nos evitamos un costo extra. Al final, sumando todos los gastos de esta PC, nos terminó saliendo en $2,830 pesos. Un poco menos del presupuesto inicial. Pero estamos hablando de que esta PC tiene un Core i5-6500. 32 GB de RAM en DDR4. Un SSD de 250 GB. Un disco duro de 1 TB mecánico. Y una GT 1030 de 2 GB. Así que creo que de sobra por nuestro presupuesto armamos una tremenda joya. Pero hablando de rendimiento, como bien decía el Mavis, esta PC nos correrá todos los juegos actuales sin problemas. Algunos en gráficos medios, algunos en gráficos altos. Pero eso sí, todo en 1080. Estamos hablando de que todos los juegos serán jugables y no tendremos problemas. Y por este presupuesto creo que no hay nada mejor en el mercado ni de cerca. Pero los lo aquí en los comentarios. Díganme que les pareció esta nueva serie del canal. Me gustaría escuchar sus comentarios. Si les gustó, recuerden dejar su unicaso para una segunda parte. Sin más dilación, yo soy Xpector, su servidor. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Gracias.